¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Os voy a ir comentando más o menos brevemente por encima cada una de ellas Así que vamos a darle caña que son unas cuantas Entonces bueno, tenemos estos Gokus N Que bueno, los N y R vamos a pasar un poco de ellos Y los SR también Ya veis que bueno, que tenemos aquí unos cuantos Estos dos Gokus que no está... Este Goku no está mal del todo Porque es bastante tanque, o sea, de vida es bastante tanque Si lo combinas en vida es bastante, pero bastante fuerte Los Goku en Kidama que son Gokus de tanqueo también Es mejor de la derecha porque tiene un huevo más de... Aunque tenga menos vida Tiene un huevo más de defensa y aguanta una bastada Tenemos estos dos Gokus que yo los usaba El Goku a la izquierda, el número 13 Lo usaba al principio en mi equipo Combinado en ataque, o sea, era un Goku bastante bueno Y bueno, pasamos a los Vegetas por aquí Tenemos unos cuantos Vegetas por ahí Y bueno, este Vegetta lo usaba yo El de 5.000 de ataque Este Vegetta de ataque es buenísimo De los que más daño tienen del juego Evidentemente ahora quedó muy por atrás Porque después de los que metieron nuevos Pues está bastante por atrás Pero bueno, es un Vegetta bastante fuerte Vale, seguimos Vegetta Blue Estos dos Vegetas Blue Que bueno, que son los únicos en todo el juego Si no me equivoco Que atacan directamente al maestro enemigo Entonces bueno, son cartas Bueno, son figuras bastante a tener en cuenta Tenemos por aquí estos Freezers todos Vale Tenemos a estos Freezers que lo usaba yo al principio El Freezer este de velocidad Que está bastante guay La verdad, la figura número 35 No está nada mal Golden Freezer que lo usaba yo también al principio Es de defensa O sea, este Freezer aguanta una auténtica salvajada Este Golden Freezer Lo usaba en mi equipo al principio Que bueno, si veis mis primeros vídeos Lo veréis Tenemos unos cuantos Picolos Que Picolo es una de mis figuras favoritas en este juego La verdad, este Picolo es la hostia Porque combinado en vida tiene como 11.000 de vida Si lo combinas al máximo Y es muy tanque ya que te da Pues lo que viene siendo Tiene más 500 de defensa Y te da 5.000 de defensa propia a tu maestro Es una auténtica salvajada Porque vamos, puedes dejar líneas libres Y no te van a matar al maestro Vale, el Majin Buu Tenemos aquí unos cuantos Majin Buu El Kid Buu que está bastante guay este de ataque Porque ataca a los dos que hay en la línea Los dos que tienes enfrente Si lo pones en casi activación los ataca Y eso está bastante cheto Aunque bueno, ahora está el Broly nuevo Que ya llegaremos Y la verdad que está bastante más fuerte todavía Tenemos los Buus estos Que son... Este Buu es de defensa Es muy tanque De lo más tanque del juego este Buu Con casi 3.000 de defensa Si lo combinas Puede llegar a 3.000 tranquilamente Tenemos los Trunks por aquí Más Goten y demás Tenemos los Bills Que es el foco con el que se me petó el juego No sé si os acordáis hace tiempo Este Bills de ataques De las figuras con más ataque del juego Ahora queda bastante por atrás La número 65 Después de todas las cosas que metieron Pero bueno, que sigue siendo bastante fuerte Tenemos los dos Buus El Buus este de defensa Que es de las mejores cartas del juego Con más defensa del juego Que creo que si no es la que más A ver, cuando meten las del DLC 9 Vi que hay una que tiene mucha defensa Por lo tanto Esta no va a ser la que más defensa tiene Pero vamos, que ahí anda Anda bastante fuerte Seguimos con los Trunks estos Vale Más Trunks Gokus Black Tenemos aquí el dos Gokus Black Que hay otra figura Que es de Goku God Que tiene la misma pose y demás Simplemente cambia el aspecto O sea, es un remake Vamos a decir Un reciclado Este Goku Black Es muy tanque Es de defensa Creo si no me equivoco Y bueno, a vida Combinado a vida Pues tiene una burrada de vida Evidentemente O sea, este es bastante buena Esta figura Tenemos a los dos Gokus estos Que bueno, que ni va ni viene No está mal este Goku Porque tiene vida Tiene ataque Defensa bueno Ahí está Y velocidad tampoco anda tan corto Pero bueno, no es nada De otro mundo Más figuras N y R Y bueno, YSR y demás Que no van a ningún lado Os lo voy enseñando Pero vamos Que solamente vamos comentando Los importantes El Shatam Mira, esta es N Pero la vamos a comentar igual Porque es que tiene 4500 de velocidad La número 99 Esta es una de las cartas Creo que es la figura Con más velocidad del juego Puede ser Es que el ¿Cómo se llama tío? El Son Gohan Sé que tiene más Probablemente porque es UR Pero vamos Que si fuese en proporcionalidad De rareza y demás Esta sería la que tiene más Velocidad del juego Y luego está el Saiyan Man Que también da bastantes problemas Estos en la campaña Os van a dar bastantes problemas En el modo historia El Saiyan Man y el Satán Luego nada del otro mundo Por aquí Venga, pingin pan Truco, truco Vale Llegamos a Joven Son Gohan Joven Son Gohan Bueno, pues es una figura Que ni man ni viene La de la derecha Pues tiene un montón de ataque O sea, esta Es bastante buena de ataque Aunque no aguanta mucho Y la de la izquierda Pues sería más bien A tanqueo y velocidad No es que destaquen mucho Estas figuras Para el número 118 Si no tienes otra cosa Pues ataque te puede servir Para el equipo Bastante bien Realmente Los trunks estos Que bueno, que no me gustan mucho Aunque bueno Si no tienes más de velocidad Creo que esta es la segunda Carta más rápida del juego Así que te viene bastante bien Este trunks del futuro La número 120 Te viene bastante bien Para el equipo Realmente si la tienes Creelins Cells Por aquí Cells perfecto Este es el perfecto Que hay dos Este es el perfecto De velocidad No, la segunda carta Más rápida del juego El trunks Esa es la tercera Ese trunks Es la tercera carta Más rápida del juego Esta es la segunda El cel perfecto Si no tienes al Son Gohan Pues puedes tener Bueno, si tienes al celeste Y no al Son Gohan Pues puedes poner al celeste Que es muy rápido Y bueno, si lo pones con Habilidades 0-1 De ataque Y velocidad Pues vas a partir Cráneos directamente Cel Junior Que bueno, que nada No nos viene ni nada Ni nos va Ni nos viene Y aquí está la figura Más rápida del juego Que es Son Gohan del futuro Pero si la tienes Pon en el equipo Porque es bastante importante Con habilidades 0-1 Es decir, que si está sola En el campo Es aumenta el ataque Es aumenta la velocidad Por 2 y demás Que está bastante cheta Vale, seguimos aquí Este es Android Está bastante fuerte O sea, este Android Cuidado que tiene 4.390 No me había fijado También está ahí En velocidad Esta Android La número 143 Es una carta bastante buena Bueno, figura bastante buena Carta, digo, ¿sabes? La costumbre del Heroes Y demás También, bueno Si no tenéis en velocidad Pues este Metedlo en el equipo Si no tenéis al Son Gohan Porque es bastante fuerte Y de velocidad Os va a ayudar Con habilidades 0-1 Ya os digo Si está solo Que si ataque por 2 Y velocidad por 2 Vale Las Androides 18 Que bueno Que esta Esta Android está bien La número 150 Esta figura para velocidad Otra figura para velocidad Las Androides estas nuevas Que metieron también De ataque Cuidado esta figura De ataque Que de ataque La número 152 Te puede partir un poco Lo que viene siendo El cráneo Porque revienta bastante Los Androides estos Que bueno No me gustan mucho Aunque este La 157 No está mal de ataque Pero no me gustan nada La verdad No me gustan nada De nada El Cava Que bueno Que a velocidad Y ataque Este Cava Tiene bastante velocidad No mucha vida Bastante ataque Hace bastante daño Y va bastante rápido La verdad No es malo Este Cava de SR Pero bueno Un Black Tanque Y el otro Es un Black Y el otro es un Black A daño Velocidad Que tampoco es nada De otro mundo Pero no está mal Vale Tenemos al Zamas Este fusionado Que es de velocidad Y hace bastante daño Vegetto Blue Que este Es una carta La 194 Que parte cráneos Al que se le ponga delante Lo hunde En la miseria O sea Esta carta Peta bastante Si la tienes Métela en el equipo Vale No tenemos nada más Por aquí El Goku God este Que os dije yo Que bueno Que era igual Tenía la misma pose Que el Black Goku Si os fijáis Es la misma pose Y este Bueno Revienta bastante A daño Tiene bastante daño Y el otro Tiene pues Lo que viene siendo Bastante velocidad No está mal Esta carta O sea Estas figuras No están nada mal Goku Super Saiyan 4 Que bueno Que ni van Ni vienen Pero uno es un tank Y otro es un poco De velocidad Vale Vegetta Este Vegetta Super Saiyan 4 Mete muchísimo Pero que muchísimo No sabéis vosotros Lo que mete La figura 212 Es una figura Muy buena Realmente Así que bueno Si la tienes Si no tienes nada Más de ataque Pues ponla Luego tenemos Este Son Gohan Que está bastante bien De daño también Pasamos a la A la Pestaña 10 Vale Seguimos pasando Figurillas por aquí Que estas son todas N y R No hay nada más Así que pasamos Vale Perfecto Os voy enseñando Una a una Que cosas tiene cada uno Estos dos Brolys Que son los primeros Brolys Que hubo en el juego Evidentemente Porque el canon Todavía no estaba Está bastante bien Realmente O sea Vosotros fijaros Que este Broly Tiene 4600 ataque Y 3120 velocidad Normalmente Las figuras que tienen ataque Que no tienen tanta velocidad Por lo tanto Es un Broly Bastante rápido Y que hace mucho daño Así que bueno Es una figura bastante buena Y que está infravalorada En el juego Pero bueno La 248 es una figura Muy buena realmente La debería utilizar Algún día Vale Aquí tenemos a los Gotenks Que bueno Que es una figura tanque Y ya está Y déjalo ahí Porque Para un poco más sirven Otro Los Joguetas Super Saiyan Que también son figuras tanques Vegetto Que este Vegetto Parte cráneos Y es muy rápido 4870 de ataque Y 3290 de velocidad Ya veis Esta figura es muy buena La 270 Ya estamos llegando al final Prácticamente Realmente Los Bardock Que bueno Que estos son de tanqueo Estos dos Bardock El Super Jisin Long También son de tanqueo Estos dos Aunque bueno Veis este que bueno Tanquea un poco Tiene un poco de ataque Velocidad va bien No está mal realmente Esto es Goku Nada Este Vegetta Cuidado lo que peta Este Vegetta Este Vegetta De las mejores figuras De ataque del juego O sea La 283 Es una figura Muy pero que muy buena Pasamos por aquí Más figuras R Bueno esto es Nada por aquí Nada por allá Magia Borrás El Abidel Esta es bastante buena Realmente una figura Bastante equilibrada Nada interesante Os la voy pasando todas Podría saltar directamente A la siguiente pestaña Pero bueno Oye Vamos a enseñar Todas las figuras Que por eso estamos aquí Vale 3.990 Este número 17 La 314 Es bastante buena Porque es una figura Bastante equilibrada Ya veis que tiene mucho ataque Tienen bien de velocidad Eso si como la enganchen Es que estáis muertos directamente Luego tenemos al Goku El 300 dominado La segunda Tercera figura Con más ataque Del juego O sea La 315 Si os toca a esta Metedla en el equipo Porque no os vais a arrepentir Es una auténtica salvajada El otro Goku Es de tanqueo O sea Si este Goku lo lleváis También es bastante bueno De tanqueo Es una figura de defensa Muy buena Luego tenemos los Jiren aquí Al Jiren de fuerza Que es este Que es la Primera Segunda Figura con más daño del juego O sea Está entre el Broly Canon Está entre el Broly Canon El Goku El 300 dominado Y el Jiren La figura más potente del juego Luego lo que preferáis vosotros Lo que más os mole Realmente el Broly Es lo que más está chetado Porque bueno Luego os enseñaré exactamente Lo que hace Y está más chetado por eso Vale El Goku Super Saiyan 4 Y más Que sin más Este Vegeta Que sin más Nada por aquí Nada por allá No nos sale aquí Bueno Ninguna figura que sea Estos son más para tanquear Nada al otro mundo Son figuras normales Aquí llegamos a las Towa Las Towa Se tratan mucho por saco Son las dos Totanques Y lo que hacen es Invertirte las estadísticas Por ejemplo Te invierten el ataque Con la velocidad Y personas que tienen Mucho ataque Pues Y poca velocidad Porque igual tienen 500 de velocidad 1000 de velocidad Por ejemplo Esta tiene 8000 de vida Y 990 de velocidad Pues imaginaos que os invierten eso Y tienes 990 de ataque Porque vayas primero No va a significar nada Porque si le inviertes A la figura De ataque Pues la bajo directamente Entonces La inversión Es Dura para toda la partida Y va invirtiendo A una figura Por turno Entonces esta Es una carta Bueno una figura Que la verdad Queda bastante por saco Y está bastante bien Fuu que bueno Que sin más Aunque bueno Esta figura Si no tienes Otra de velocidad Pues está bastante bien La 353 De velocidad Es muy buena Ya lo visteis Que no me había fijado Pero es muy buena Luego hay un Bardock De estos Dos Que creo que es este La 359 Que mete unas hostias Como panes O sea Esta figura Quita muchísimo No sé Pero quita muchísimo O sea No sé que le pasa Pero quita muchísimo Pero que muchísimo Muchísimo Quita muchísimo Este Bardock Vale Tenemos a las Keflas Esta Keflas De ataque Te revienta O sea Como te engancha Te revienta Ya veis que las últimas figuras Están chetadísimas Esta Keflas De velocidad La llevo yo Porque da muchísima velocidad Normalmente recomiendo Llevar dos figuras De velocidad Por equipo Y está bastante bien Estos Goku Y Vegetta De traje de enviarnos Sin más El Gogeta Supercian Blue Llevo el equipo Es buenísimo Cuando atacas Primero Te da más 20% Daño infligido Y cuando atacas Segundo Te da menos 20% Daño recibido Y la verdad Que está muy bien O sea Estas cartas Quitan muchísimo Quita 7.800 Este Gogeta De mínimo Eso está muy OP Luego tenemos aquí El Broly este La carta con más daño Del juego Se puede decir La 369 Que es una carta nueva Y es la última carta Bueno la última figura Que he conseguido Me ha costado un riñón y medio La verdad Conseguirla Y bueno Aquí tenéis lo que hace Básicamente Si se pone una casilla de activación Da más 500% propio al ataque Y más 500% a la defensa propia Y si te atacan Se puede repetir Si se pone después del turno 3 Ataca a los rivales De la fila frontal Si no hay Ataca al maestro El rival Es decir Ataca a los que están En la primera línea O sea en la primera casilla De adelante O sea en la casilla más cercana Ya sea izquierda Medio Derecha A esos tres Y si no hay nadie En esa línea Ataca al maestro directamente O sea es una bestia Este Broly Es una auténtica bestia El otro Broly Que bueno Que sin más Hace bastante daño también Y tiene la misma habilidad Pero bueno Es mejor en la 369 Con diferencia Tenemos a la Videl Que bueno Que es de velocidad Y la otra hace un poco de daño Y a la número 18 Que bueno Esta es de velocidad Digo de daño Hace bastante daño Y esta es de tanqueo O sea esta es de las mejores figuras Para tanquear del juego Y bueno en fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Que le deis un buen like Que te suscribas Si no lo está Recuerda que la primera En la descripción Tienes para comprar juegos Mucho más baratos Para cualquier plataforma Y nos vemos la próxima Adiós Vida en la nación Suscríbete a su canal Empieza la diversión Yo sube la atención Golpes y golpes recibirán Él solo piensa en ganar Lucha de dragón No escapará Solo te queda pelear No hay otra opción Poder Saiyan No podrán con su Kamehameha Kamehamehameha